Pues a pesar de los pronósticos más pesimistas, la ocupación turística en los hoteles de la Costa del Sol ha superado las expectativas. Desde el sector esperaban una previsión en torno al 62,7% y la realidad ha sido mucho mejor, de un 66,55% de ocupación, lo que supone un incremento de cuatro puntos. Son datos ofrecidos por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, que califican estos datos como muy positivos, aunque son datos que siguen estando por debajo de niveles previos a la pandemia. Aún así, desde este colectivo esperan que agosto se comporte de manera similar, coincidiendo con la bajada de contagios. Y es que, ante estos datos tan esperanzadores registrados en julio, desde esta asociación han aumentado su previsión para este mes de agosto, estimando un 66,9% de ocupación frente al 62,5% que auguraban hace 20 días. Málaga, Capital y Nerja son los municipios con mayor preocupación en julio, con un 79 y 78% respectivamente.